Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Bayer Boliviana, Sassi, Semapro, Yacto, Sol Kifar, Alicor La selva se ilumina en los campos, en el horizonte se refleja un nuevo día Nuevos retos se presentarán, nace una semilla que da frutos en la tierra Con la fe en lo alto, esperando la cosecha final Campos verdes intensos, que reflejan esperanza y verdad Santa Cruz Agropecuario, donde nuestra gente trabaja con amor Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario Radio Para nosotros es un placer poder llegar a todos ustedes a través de este medio de comunicación Que tanto nos apasiona, que nos permite llegar a todos los rinconcitos de nuestra Bolivia Gracias a cada propietario de radio emisoras de provincias a nivel Bolivia Podemos llegar a todos ustedes, así que comenzamos con Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario El sector pecuario de Santa Cruz se encuentra preocupado por la falta de insumos Para continuar con el proceso productivo, piden a las autoridades una rápida intervención El presidente de ADA, Omar Castro, así lo afirmaba en conferencia de prensa El sector pecuario de Santa Cruz, representado por la Federación Departamental de Productores de Leche, FEDEPLE La Asociación Departamental de Porcicultores, ADEPOR La Federación de Ganaderos de Santa Cruz, Fegasacruz Y la Asociación de Avicultores de Santa Cruz, ADA Han convocado a esta conferencia de prensa para expresar su profunda preocupación por la falta de atención oportuna Por parte de las autoridades nacionales para dar soluciones a los problemas en la provisión local De insumos básicos para la producción pecuaria En febrero del presente año, se advirtió a las autoridades del déficit de maíz Que íbamos a tener en esta gestión por los problemas climáticos que afectaron a la campaña de verano 21-22 Sin embargo, las autoridades no atendieron adecuadamente esta problemática La cual aún nos afecta Prueba de ello, son los problemas denunciados por los agricultores en el acopio de maíz por parte de MAPA Hay que resaltar que este acopio de maíz, como lo han visto en los medios en las últimas 2-3 semanas Hace referencia a un maíz transgénico probado ahí en el sitio Donde se elaboraron los test mediante unos kits que acompañaron a los productores Ahora, esta situación adversa se repetirá nuevamente con la campaña de invierno del presente año ANAPO ha informado que los agricultores lograron sembrar unas 58.000 hectáreas de maíz Sin embargo, las condiciones climáticas adversas presentadas durante el desarrollo de este cultivo Principalmente de sequía y heladas Han ocasionado una afectación de 6.000 hectáreas perdidas completamente Y otras 30.000 comprometidas en diferentes grados Lo que disminuirá considerablemente la producción y oferta de maíz para el resto del año A este escenario adverso se suma el incremento del precio de la torta de soya Lo cual impacta directamente con los costos de producción Generando mayores desincentivos para los productores pecuarios En un escenario donde los problemas se multiplican y las soluciones escasean Con la larga sequía que afecta a varias regiones del país Y la crisis global de granos y otros factores también Los productores bolivianos tienen condiciones adversas para producir alimentos Y por eso demandamos insistentemente que el gobierno nos dé soluciones pragmáticas Como son la autorización para la importación de maíz genéticamente modificado Y autorice el uso de esta biotecnología por parte de la agricultura nacional De esa manera el país dejaría de tener déficit en la producción de granos Y los productores de alimentos tendríamos mejores condiciones Para contribuir a la seguridad y a la soberanía alimentaria del país Queridos amigos, después de la conferencia ofrecida por el sector pecuario De la Cámara Agropecuaria del Oriente Los productores de nuestro departamento Conversando con el presidente de la Asociación Departamental de Agricultores Omar Cartro Sandoval Omar, para toda la ciudadanía que se pregunta sobre la producción A pesar de los insumos Los productores tienen un compromiso firme de mantener la alimentación No solamente para Santa Cruz, sino para todo el país complicado Así es, hay que recordar y tener en cuenta De que en Santa Cruz se produce el 70% de la producción que alimenta al país Y en ese entendido los productores siempre estamos comprometidos Con que haya abastecimiento suficiente para la población Pero esperando también de que el gobierno nos acompañe con medidas acertadas Cuando hablamos de insumos para el sector pecuario Definitivamente ingresa ahí la producción de carne, de leche, de huevo, cerdo y ave En este caso, la producción de todo ese maíz transgénico Que se ha detectado a través de los test que han hecho los productores en diferentes zonas ¿Tiene alguna diferencia con la producción pecuaria actual? No, no hay ninguna Es un maíz genéticamente modificado Pero para soportar plagas Y para soportar inclemencias del tiempo Y en ese entendido Su valor nutricional Es el mismo de cualquier otro maíz Quiero que a través de esta nota A la población dejar claro De que eso no afecta en nada para el consumo humano Lo que nosotros producimos Son bajo estándares de calidad Son bajo normas sanitarias Que nos rigen Desde el SENASAC, desde los ministerios Y en ese entendido también Hay que dejar claro El maíz transgénico Venimos usándolo ya hace muchos años Hace muchos años Que la producción de maíz en Bolivia Es insuficiente para abastecernos a los sectores pecuarios Y desde entonces Se viene importando A veces de manera legal Y obviamente también a través de contrabando Este maíz El cual nos proveemos Y en ese entendido también Hay que recalcar De que el tema de transgénico Ya viene en muchos productos Que nosotros compramos de los países vecinos Brasil, Argentina Que nos ingresan de contrabando legal o no Pero en todos esos productos También ya hay material genéticamente modificado Entonces Hay que dejar claro En este sentido De que no hay ningún riesgo Para la salud Hace años Que venimos consumiéndolos En productos Que se importan Legal o ilegalmente Y también en el maíz Que nosotros usamos Para la producción de aves y huevos Y dicho sea de paso Como buen consumidor De nuestros productos La invitación a toda nuestra ciudadanía Y a todo el pueblo boliviano Para que continúen produciendo nuestros alimentos Porque definitivamente Muy aparte de la buena calidad El sabor es totalmente diferente De otros países Porque tenemos una producción exquisita Así es Justamente eso nos diferencia En muchos de los países vecinos Y creo que también Valga la redundancia Voy a Voy a hacerme Este Jactarme de esto Por eso es que no entra Contrabando de pollo El pollo de otros países No es Lo mismo que lo que produce Tiene otro sabor totalmente diferente A pescado Otro sabor No solamente que sepa pescado Sino que es otro sabor Completamente diferente Otra consistencia Entonces es único Y desde este punto Quiero invitar a toda la población Que consuma tranquilamente Todos los productos Que nosotros Este Producimos Valga la redundancia Nuevamente Desde Desde el sector pecuario Porque es completamente apto Para el consumo humano No hay ningún problema No hay ningún riesgo Que no tenga miedo El pollo El huevo La leche La carne La carne de res Y de cerdo Son completamente sanas Querido Omar Permítame como prensa especializada En el agro Felicitar a través de usted A todos nuestros productores Avícolas Porque gracias a ello Santa Cruz y Bolivia En gran parte Puede continuar alimentando A su familia Muchísimas gracias Porque contra toda la coyuntura Los problemas climáticos Y los problemas de precio Ustedes siguen produciendo Así es Es una labor ardua La que tienen Los productores avícolas Los productores pecuarios En seguir trabajando En seguir produciendo Para alimentar al país Y es ponderable también De que en momentos de crisis Busquen soluciones Y lo que nosotros esperamos El gobierno Es justamente eso Que concertemos Que todos Apuntamos a lo mismo La población debe comer Y debe comer en suficiencia No faltarle La sequía Causa estragos En productores De la zona este Durante esta semana Visitamos Campos de trigo Maíz Y sorgo Y recopilamos Algunos testimonios De agricultores Que nos mostraron La poca a nula Productividad Que tuvieron sus cultivos Estamos pues Totalmente Preocupados Tener estos rendimientos Y esta calidad De cultivo Por efectos climáticos Estamos obteniendo 600 kilos por hectárea Es sumamente bajo Todo el sector De la zona este Zona Pailón Sur La Trancón Está totalmente afectado En los cultivos De trigo Maíz Girasol Sorgo Chía No llovió Desde que nosotros Sembramos Casi dos meses Y tanto Que no llueve Entonces una planta Siempre necesita Algo de agua Para que produzca Para que crezca Pero en todo Su desarrollo Desde que sembramos No nos lovió De mi Mi propiedad Casi el 70% Está ya fregada No se puede hacer Nada más Yo redondeando Toda la propiedad Así para cosechar Un 500 kilos Por hectárea Invertido alta plata Y sacando 30% No cubro Ni las semillas Ni los venenos No cubro Casi nada Y para nosotros Es una pérdida Nosotros Que siramos Por otras variedades Porque tienen Que sean susceptibles A la sequía Eso nosotros Queremos Para no seguir Perdiendo Año tras año Uno siembra Con la esperanza Pues de producir Y ganar también Porque también Tenemos familia Pero lastimosamente Nos está golpeando La sequía Acá en toda la zona este Donde no vamos a sacar Buena producción Y estamos trabajando A pérdida Al gobierno central Decirle Que apruebe La bioectonología Que hay en soya Que hay en maíz Que hay en trigo Digamos Para aminorar Nuestros costos Y así producir Y no puede dedicarnos A otra cosa Porque nosotros Somos agricultores De campo Nos gusta el campo Tenemos familia Por atrás también Lamentablemente No ha lloviado Hace 3 a 4 meses Ya va de ida Que no llueve Una sola gota Entonces por eso Este maíz se ha secado Y por eso Ya el agricultor Ha perdido totalmente 100% No, acá no se va a cosechar Nada Porque no tiene El choclo que tiene Es así el grano Este grano No Quien te va a comprar Digamos Entonces Es de más cosecharlo Mejor dejarlo en el chaco Así como está Ese choclitos Entonces no Ni la cosechadora Mismo va a poder moler Pedimos nosotros Al gobierno La bioectonología Que aprueben Que nos dé Y esas semillas Para que nosotros Podamos producir No hace perder Y así mismo Podemos cosechar grano Para seguridad alimentaria Estamos viendo el cultivo De maíz Que está Prácticamente perdido Esto no se creo Que se No se recupera ya Ni para cosecharlo Porque no da Pues ni Yo creo Ni para poder la máquina Ya es perdida Es inversión perdida Son pequeñas Pues no mire Son granos pequeños El tema de que Los nutrientes Que lleva Este grano Pues ya no son Los factiles Para los animales No tienen Mucha proteína O sea ya es pérdida No es bueno Para ayudar al mercado Bueno yo Como productor Pues le pido Pues que nos den Esa facilidad Que tienen Nuestros vecinos Países Que van produciendo Ya hace años Con nuevos eventos Mejorados Y genéticamente Mejorados La bioectonología Generalmente Para que no tener Estas condiciones En este cultivo De maíz Ya hace años Vamos pidiendo Y pidiendo Y no nos ayuda Esa es la ayuda Que queremos Nosotros productores Que nos ayuden A mejorar esto Que ya no se vea En campo esto Excelente noticia Para los agricultores Ya lo saben Estén atentos A los concursos De Alicor Enseguida volvemos Con más de Santa Cruz Agropecuario Recuerde que La revista digital Y el boletín digital SCA Ya están en circulación Usted solo tiene Que escribirnos Al número de teléfono 763-06975 Tome nota 763-06975 Envíenos un mensaje Para que nosotros Podamos compartir Con ustedes Nuestro boletín digital De forma semanal Y la revista digital Santa Cruz Agropecuario De forma mensual En la revista Tiene toda la información Técnica Que puede servirle Para optimizar Su trabajo en campo Y en el boletín Tiene un resumen De toda la información Que se genera Durante la semana Sea el mejor informado Con nuestros medios De comunicación Ya volvemos Ya volvemos Santa Cruz Agropecuario Viaja con Santa Cruz Agropecuario A la triquésima versión Del Congreso A Aprecid En Argentina Del 10 al 12 de agosto Transmitir De compartir La técnica Del sistema De siembra directa Si nos preocupa El cambio climático Creo que tenemos Mucho para decir Con este sistema De producción Sería un gusto gigante Poder contar con todos Los productores de Bolivia En el Congreso de Aprecid Serán jornadas Enfocadas En la perspectiva De los sistemas De producción sustentables Con el fin De anticipar Los escenarios futuros Del agro de la mano De la mano de expertos internacionales Un Congreso de Aprecid Es un congreso bien pensado Avalado por la ciencia Mayores informes 781-8184-898-760-67-763 Bienvenido a Bolivia Congreso Aprecid Congreso Aprecid 2022 Un congreso a suelo abierto El área de soluciones agrícolas Tiene el firme compromiso De brindar servicios diferenciados Y velar por la productividad De los cultivos De sus agricultores Bajo esta premisa Estamos trabajando Por ofrecerle al agricultor Un portafolio De insumos agrícolas De alta calidad Para todas las etapas Del ciclo productivo De los cultivos Que va desde la siembra Hasta la cosecha Trabajamos con productos Fitosanitarios Fertilizantes Y semillas Con líneas de importación Directa Y marcas reconocidas A nivel mundial En lo que respecta Productos fitosanitarios Nosotros contamos Con una gama de Herbicidas Insecticidas Fungicidas Tratamiento de semillas Y adherentes Trabajamos con las líneas De Tecnomil Rainbow Sinochem Bayer BAP Y Semapro Entre otras Que garantizan La eficiencia Y productividad De los cultivos Por la parte de semillas Producimos Y comercializamos Variedades de calidad Premio Que nuestros agricultores Requieren Tenemos acuerdos De licencia de genética De las variedades De Munasca Zenhues Zafiro TMG Y Negrita En el marco De nuestro programa De semillas Trabajamos con cooperadores Que producen En alianza Con alicor Por lo que Acompañamos La cadena de producción Desde la siembra Hasta la entrega De semillas Al agricultor Con tecnología Y equipos De última generación Todo bajo Los estándares De lineal Nuestros agricultores Tienen garantizada Una semilla De alta calidad Y almacenaje En cámaras frías Que conservan Su germinación Y vigor Por parte De los fertilizantes Trabajamos Con los foliares De la línea De Compas Minerals Empresa líder En nutrición vegetal Contamos Con fertilizantes Foliares Para soya Y girasol Estamos lanzando El producto Energy Para la etapa Vegetativa Del cultivo De soya Con alto Porcentaje De fósforo Vía foliar También contamos Con productos Para la etapa De llenado De vainas Como el Proacua Maduración Y para la etapa De floración El Profol Productividad Que proporciona Una nutrición Completa En un solo Producto Por el lado De los fertilizantes De base Contamos con Las marcas De equilibra Yara Y compas Minerals Todos estos son Fertilizantes De eficiencia Mejorada Con tecnologías Innovadoras Y diferenciadas Lo esperamos Contáctenos La tecnología De otro mundo Está en nuestros Suelos Krypton X Pro El fungicida De amplio Espectro Mayor eficacia Manejo Antiresistencia Flexibilidad Más residualidad Con óptima protección Krypton X Pro Es de Bayer Si es Bayer Es bueno Los desafíos De una agricultura Moderna Y sustentable Ahora en Bolivia Estarán cubiertos Por Sol Kifar Empresa líder En la elaboración De productos Farmacéuticos Agrícolas Y veterinarios Productos con calidad Internacional O ayuvantes Aceites Fertilizantes Foliares Y de base Comodities Y hormonas Venga Venga E intégrese A nuestra cartera De clientes Satisfechos Encuéntrenos En todo el país Y llámenos 778-27-190 O visítenos En nuestra oficina Central De la avenida Y landería Número 4136 Sol Kifar Somos Soluciones Químicas Tattoo Marchesan Tattoo Marchesan Tiene los implementos agrícolas Que tu tierra necesita Más de 75 años Innovando Y fortaleciendo La productividad En tu campo Con discos De arado Sembradoras Fertilizadoras Tolvas Autodescargables Que te ayudan A tener Una producción Óptima En tus tareas Agrícolas Tattoo Marchesan Solución Para tus tierras Desde la preparación Del suelo Hasta la cosecha Importa y distribuye Para Bolivia SACI Expo Agroveni 2022 20 de agosto En la propiedad El Rincón de Fernando Romero En Río Negro Casarabe Maquinarias Implementos Insumos Parcelas demostrativas De soya Maíz Arroz Pasturas Consorciadas Y otros cultivos Ensayos agronómicos En zona Pampas del Beni Sobre suelos ácidos Además Shopping de toros Élite Veni a paso firme Para consolidarse En el sector agropecuario Mayores informes Mayores informes 763-069-75 760-67-763 Organizan Adepo y Santa Cruz Agropecuario Participan Expo Agroveni 2022 TULIP TULIP Internacional limitada Agencia de viajes Vi chamernons Und june reisen Vi baten on De basta prisen Ver flehen Reistickets Und de basta Connections Ver a reis Fort Norddeutschland Europa Kanada Den USA Mexiko Belize Paraguay Uruguay Argentinien Und so Viren Deutsch Hallons Englisch Und Spanisch TULIP International Limited Agencia de viajes Y turismo Calle Libertad Noma 899 Edificio Plaza Libertad Oficina 200 Saas Dem ersten Stock Krakver Dem Deutschen Konso Telefon 34 Saas 30 Saas 107 Om Somorius 35 29 745 No Medach Und Om Engberg Cellphone 72 40 0 25 Email tulip arroba cotas punto com punto bo Contar con máquinas y soluciones de calidad y tecnología en la agricultura es esencial Yacto tiene más de 70 años de trabajo junto al productor agrícola sea para pulverizar los cultivos o para fertilizar el suelo estamos siempre a su lado ofreciendo soluciones que atiendan cada una de sus necesidades adquiera su Yacto en uno de nuestros representantes en Bolivia Yacto nuevos tiempos nuevas soluciones continuamos con La empresa de apoyo a la producción de alimentos en mapa junto con medios de comunicación realizó una inspección de campo en el municipio de Ascensión de Guarayos a la propiedad de Los Tucanes donde tienen sembradas 700 hectáreas de maíz híbrido El gerente de producción ingeniero José Antonio Carvajal manifestó que el grano del lugar está en una etapa excelente y con grandes rendimientos sin utilizar material genéticamente modificado Podamos inspeccionar el estado fenológico de nuestro maíz en esta propiedad Un maíz híbrido que estamos utilizando aquí la variedad es Agrip 104 estamos viendo de que tenemos parcelas de maíz en buenas condiciones Por otra parte Santa Cruz Agropecuario observó un severo ataque de gusano cogollero y de chicharrita lo que afectará drásticamente el rendimiento de la mayoría de los lotes es actuando el primero que está en buenas condiciones Nosotros estamos controlando estas plagas si no no estaríamos llegando a esta fase fenológica si no hubiésemos controlado las plagas Gracias al nivel ferático en esa zona y además por la cercanía de un río que bordea la propiedad Es debido a estos aspectos que el cultivo en esa propiedad no fue afectado por la sequía manifestada en toda la región En esta zona se ha hecho un estudio de suelo mediante calicatas para ver el nivel feriático en la cual este tipo de suelo es un suelo arcillo limoso y a nivel feriático es buena Como dato el técnico encargado de la propiedad indicó que se recibió 35 milímetros de luvia hasta el momento en el desarrollo de este maíz Aquí hay un equipo técnico especializado y estamos cumpliendo con todas las actividades y las labores culturales de este maíz Como punto interesante es que la siembra se realizó el 17 de mayo y según las explicaciones de los técnicos se está buscando alternativas de épocas de siembra para los agricultores de la zona ¿Cuántas pasadas de rastra de romplau hicieron antes de la siembra ingeniero? Dos rastras de pesadas por romplau y luego la siembra y la pasada del rolo para mejorar el contacto suelo-semilla Hemos hecho tres aplicaciones de agroquímicos y con ellas estamos saliendo Hay un daño pero es un daño mínimo y el veneno aún está trabajando en la planta Los responsables esperan alcanzar un promedio de 4 toneladas por hectárea de rendimiento Un rendimiento de un promedio de 3.5 a 4 en diferentes cuadros Entre la cantidad de producción que podíamos obtener con esos rendimientos realmente nosotros estaríamos recuperando la inversión El costo de inversión por hectárea más o menos hasta ahora Nosotros tenemos ahorita alrededor de 5.600 bolivianos aproximadamente como costo de producción Mientras más alejado inclusive los costos de maquinaria en esta zona son escasos no hay mucha maquinaria entonces por eso por ende ya sube también el costo de alquiler En el recorrido estuvieron presentes los técnicos de campo y el gerente general de MAPA Franklin Flores Agradecemos a la empresa estatal de MAPA por la invitación a la prensa a este recorrido y confirmamos nuestra asistencia a la invitación para presenciar la cosecha y así informar a nuestros amigos productores Queridos amigos de Santa Cruz Agropecuario un placer de saludarlos todos los que están siguiéndonos a través de la fanpage de Santa Cruz Agropecuario nos encontramos aquí ustedes van a ver la feria de Asogay una espectacular feria con muchas empresas con muchas cosas para mirar realmente aquí tenemos ganadería agricultura tenemos caballos impresionantes unos potros unas yegas increíbles segundo año consecutivo de nuestro evento aniversario nuestro festejo de la asociación de los ganaderos de la provincia Andrés Ibañez el año pasado festejo como aniversario este año ya consolidando el evento como la feria ganadera de la provincia Andrés Ibañez la invitación abierta iniciamos y abrimos las puertas a las 9 de la mañana iniciamos con el shopping de reproductores venta de toros mejoradores de plantel y ventas de coberturas de potros cuarto y milla y potros de la raza árabe en la tarde después del almuerzo de confraternización vamos a tener el evento que es el remate el remate de ganado comercial presencial dentro del corro y culminamos y cerramos el evento a las 6 de la tarde que animales vamos a rematar contanos un poquito y que tipo de razas tenemos aquí porque sabemos que están a la venta está el shopping aquí abierto que es lo más importante porque los socios de Asogay han venido a compartir todos los años de trabajo y de mejoramiento genético con la gente que pueda llegar hasta acá Asogay es una asociación integradora no discriminamos instituciones no discriminamos asociaciones y no discriminamos raza aquí vas a ver desde taurino hasta cebuino y media sangre mestizo vas a ver de todo vas a ver toros reproductores puros peor como vas a ver ganado mestizo comercial en el remate comercial y de distintas razas tenemos raza abrangu tenemos raza cenepol tenemos raza braman nelore nelore mocho gir girolando y hasta criollo ya tenemos animales de la raza en tema de quino de la raza cuarto emilia y tenemos de la raza árabe y también tenemos ovino santa inés o sea de todo de todo todo lo que produzca el productor agropecuario de la provincia Andrés Ibañez bueno Carlito la verdad es que la gente está muy contenta muy agradecida porque ya tenemos feria aquí en Andrés Ibañez la isa Sogay muy contentos todos nosotros pero yo quiero también que nos conté un poquito porque hay muchas empresas acompañándote tenemos sanidad tenemos asociaciones tenemos sales nutrición realmente tenemos de todo pero contarle a nuestra gente tus empresas querido Carlito abierto Santa Cruz Agropecuario para que puedas agradecer de repente a toda esa parcería que tenés que viene acompañándote ya por segundo año el año pasado recurrimos y fuimos rogando y tocando puertas para que participen y nos ayuden a realizar este sueño a muchas empresas la alegría de este año es que esas mismas empresas más otras empresas nos llamaron para participar eso es una gran satisfacción entonces yo estoy muy agradecido porque el año pasado cumplimos un sueño y este año consolidamos la feria ahora ya esto es nivel feria ya no es un festejo aniversario simplemente entonces estoy muy agradecido con todas las empresas que nos están aupiciando con todas las empresas que nos están apoyando y con todas las empresas que están participando junto a nosotros Carlitos hasta bancos tenemos tres bancos tenemos que belleza hay financiamiento para el productor que quiera comprar reproductores tenemos tres bancos para el financiamiento de ese reproductor o de esos reproductores gracias Carlitos realmente felicitarte de nuevo hay mucha gente esperándote tus amigos la gente que ha venido a acompañarte pero realmente es un trabajo que nosotros felicitamos porque yo sé que está toda la asociación ahí involucrada y bueno definitivamente ahí es cuando nosotros decimos hay gestión hay equipo y muy bien por eso hay querido Carlitos están todos los productores no todos los productores pero participan los productores de la provincia Andrés Ibáñez así sean o no sean asociados de la asociación todo tiene derecho el productor a vender su producción aquí esto tiene que entenderse que es para el productor de la provincia Andrés Ibáñez y abierto para comprar a cualquier provincia y a cualquier municipio Carlos Ramírez productor de la zona de Chané quien hace poco compartió en sus redes sociales un video donde él volcaba su cultivo debido a que se vio muy afectado por la sequía y las plagas y no podría recuperar su inversión escuchemos este testimonio de este productor para Santa Cruz Agropecuario una entrevista con el agricultor de la zona de Chané Juan Carlos Ramírez Holguín ¿Cómo estás Juan Carlos? Gracias por acceder a esta entrevista para conversar con nosotros después de un video que hemos visto todos los productores y que realmente nos sentimos muy identificados contigo ¿Cómo estás Juan Carlos? Bueno muy buenos días Paulito lastimosamente pues no esta campaña hemos sido afectados nosotros con unos amigos más que hemos vuelto a sembrar el maíz después de mucho tiempo en realidad habíamos dado una pausa de más aproximado de cinco años por las mismas condiciones climáticas que el maíz ha estado sufriendo para poder adaptarse ¿no? a pesar de que se ha venido trabajando con los diferentes casas comerciales entonces este año hicimos la prueba nuevamente y desgraciadamente fuimos afectados por la sequía y el gusano que ha golpeado bastante aquí en la zona ¿no? y es por ese motivo que hemos decidido hacer esta rotación del cultivo o de alguna manera poder aprovecharlo esto para poder sembrar soya porque si la dejábamos volar el maíz íbamos a estimar un aproximado de 10 a 15 quintales forestarias que no cubre pues ni la cuarta parte de los gastos que se ha venido realizando contanos un poquito Juan Carlos para sembrar un maíz convencional estamos autorizados necesitamos no solamente la semilla y los insumos sino también necesitamos trabajar primero la tierra ¿no? es decir todo nuestro terreno utilizar maquinaria implementos mano de obra y todo eso genera un gasto incluyendo la compra de la semilla el tratamiento de la semilla y obviamente todos los insumos para poder defenderlo el cultivo es cierto todo aquello todo este trabajo pues incluye bastante gasto desde el momento en que uno hace el preparado del terreno para poder sembrar el maíz nosotros aquí en la zona prácticamente hacemos dos dos pasadas de rastra el preparado del terreno posterior a ello recién realizamos la la siembra del grano del maíz previo tratamiento para poder cubrir un poco las las enfermedades que se van a presentar al principio del ciclo ¿no? entonces el trabajo es arduo desde el trastorista combustible repuesto que uno va utilizando ¿no? entonces el gasto se va aumentando cada día más más o menos ¿a cuánto asciende el gasto por hectárea que ustedes hacen en la siembra del maíz? una idea danos una idea actualmente ya porque antes pues fumigábamos dos a tres ocasiones para poder madurar el maíz actualmente el maíz que yo tengo que hemos decidido volcarlo hemos hecho seis aplicaciones de insecticidas entonces si sumamos todo esto el gasto por hectárea aumenta antes manejábamos un gasto por hectárea de 200 dólares al máximo actualmente ya eso pues supera ¿no? los 300 dólares por hectárea 300-350 dólares por hectárea ahí hay un problema porque para cosechar ya no pueden cosecharlo porque no cubren ni siquiera los gastos ya de la cosechadora los gastos en el transporte para pagar etcétera y y es muy complicado la mayor determinación que nosotros hemos tenido es pues cosechar 15 quintales por hectárea no cubre no cubre ni la tercera parte de la inversión e invertir sobre eso lo que son gastos de cosecha transporte implica más gastos entonces por ese motivo que nosotros decidimos volcar el maíz para poder sembrar soya y de alguna manera pues rescatar algo tal vez con los precios que se está manejando de la soya la inversión que se ha venido haciendo hasta la fecha ¿qué le pidas al gobierno como agricultor como productor ¿cuál es la necesidad que tienen ustedes ahora? mucho tiempo hemos venido sufriendo nosotros los que sembramos maíz en la zona y en nuestra zona no solo mi persona ha sido afectada sino hemos sido 5 5 agricultores nosotros aquí en nuestra zona prácticamente en Chané alrededor de unas 300 hectáreas que ha sido afectado entre los 5 hemos decidido volcarlo porque el maíz no daba para poder cosecharlo no daba para seguir invirtiendo entonces nosotros lo único lo único que quise hacer a través del video fue de alguna manera llegar a a nuestras autoridades municipales departamentales y en especial al gobierno central que nosotros como agricultores necesitamos pues el apoyo el incentivo por parte de ellos y es por ese motivo que se ha venido realizando reuniones y implementar la biotecnología es una opción y una oportunidad que se le da a los productores para poder generar sigo ingreso y de esta manera ayudar en la contribución al país en su desarrollo eso es lo que nosotros solicitamos a nuestro gobierno central de seguida volvemos con más de Santa Cruz Agropecuario ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario la tecnología de otro mundo está en nuestros suelos Cripton Expro el fungicida de amplio espectro mayor eficacia manejo antiresistencia flexibilidad más residualidad con óptima protección Cripton Expro es de Bayer si es Bayer es bueno Expo Agrobeni 2022 20 de agosto en la propiedad El Rincón de Fernando Romero en Río Negro Cazarabe Maquinarias Implementos Insumos Parcelas demostrativas de soya maíz arroz pasturas consorciadas y otros cultivos ensayos agronómicos en zona Pampas del Beni sobre suelos ácidos además shopping de toros élite vení a paso firme para consolidarse en el sector agropecuario mayores informes 763-069-75 760-67-763 Organizan ADEPO y Santa Cruz Agropecuario Participan Expo Agrobeni 2022 Los desafíos de una agricultura moderna y sustentable ahora en Bolivia estarán cubiertos por Solkifar empresa líder en la elaboración de productos farmacéuticos agrícolas y veterinarios productos con calidad internacional guayobantes aceites fertilizantes foliares y de base commodities y hormonas Venga e intégrese a nuestra cartera de clientes satisfechos encuéntrenos en todo el país llámenos 778-27-190 o visítenos en nuestra oficina central de la avenida y landería número 4136 Solkifar somos soluciones químicas Viaja con Santa Cruz Agropecuario a la triquésima versión del Congreso AAPRESID en Argentina del 10 al 12 de agosto Transmitir de compartir la técnica del sistema de siembra directa si nos preocupa el cambio climático creo que tenemos mucho para decir con este sistema de producción Sería un gusto gigante poder contar con todos los productores de Bolivia en el Congreso AAPRESID serán jornadas enfocadas en la perspectiva de los sistemas de producción sustentables con el fin de anticipar los escenarios futuros del agro de la mano de expertos internacionales Un Congreso digamos bien pensado avalado por la ciencia obviamente y para hablar de sustentabilidad tenemos que hablar de lo técnico de lo productivo de lo ambiental y de lo social Inversión 1.100 dólares Preventa hasta el 15 de julio Boletos aéreos ida y retorno Hotel con desayuno Traslado a Aeropuerto Hotel Seguro de viaje Asistencia al viajero Posterior a la fecha la inversión será de 1.200 dólares hasta el 29 de julio Mayores informes 781-84-898 760-67-763 Bienvenido a Bolivia Congreso AAPRESID 2022 Un Congreso a suelo abierto Tato Tato Margesan Hafte Geretschaftsstecker Wat din Akerloond fehlt Mayores 75 Joer verbeteren en hernieren fer Akererfolg met pluchtesten Plantas Fertelesa Spinnen met Automatik Utlurung Wat die halbende Orbeid ab dem Akerloond rechtig te erfällen Tato Margesan en leisung fer Ina Akerorbit van fer Orbeid metem Dras De importador en uchbreida fer Bolivien as Sasi Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Cómo están Buenas tardes para Santa Cruz Agropecuario una conversación por favor preséntese para nuestro público en Santa Cruz de la Sierra Bolivia y coméntenos cuál es su cargo en la institución que desempeña Muchas gracias yo soy Pedro Viñó soy licenciado en Economía Agropecuaria soy presidente de Maizar la cadena del maíz y del sorgo de la República Argentina una cadena que engloba todos los eslabones de la cadena desde las universidades las empresas que hacen investigación y desarrollo instituciones de productores la exportación y las transformaciones la molienda seca la molienda húmeda y todas las cámaras que tienen que ver con la proteína de origen animal feedlot pollos cerdos en definitiva todos los que tienen que ver con el maíz esa es mi responsabilidad perfecto nosotros realmente hemos estado conociendo y muy atentos sobre el tema de la producción de maíz en Argentina puesto que lamentablemente la sequía ha traído una escasez en Bolivia como entendemos también en otros países y nos interesaría mucho de repente conocer lo que ustedes vienen haciendo con el cultivo del maíz saber por ejemplo en cuántas toneladas está la media de producción en Argentina y cuántos eventos transgénicos tienen aprobados en Argentina para la producción de este cultivo bueno lo primero que hay que decir es que Argentina tiene el 90% de su superficie agrícola en siembra directa ¿no? yo soy expresidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa y represento dentro de la cadena del maíz a APRESIT justamente la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa no sé exactamente la cantidad de eventos en este momento lo tendría que buscar pero sé que son muchos eventos transgénicos que tenemos gracias a Dios disponible en Argentina y claramente hay que decir que la biotecnología ha sido una herramienta clave y fundamental justamente para darle estabilidad a nuestro cultivo ¿no? últimamente también hemos notado un cambio en la tendencia en cuanto a fechas de siembra yéndonos un poco a siembras más tardías ¿no? tratando de esquivar veranos secos y calurosos con doble problema problema de falta de humedad en la ventana más importante para la expresión del rinde del maíz que es la floración y justamente también problemas con la alta temperatura y el polen ¿no? este no me acuerdo la segunda parte de la pregunta perdón ¿me la podrías repetir? sí en realidad nosotros queríamos también entender más o menos con estos eventos transgénicos que ustedes tienen a disposición que es lo que ahora de repente están exigiendo mucho aquí en Bolivia nuestros productores maiceros ¿cuánto es la media de rendimiento que ustedes tienen en este cultivo? sí la media nacional según el año y según la lluvia oscila entre siete y ocho mil kilos por hectárea con zonas donde las mejores zonas donde se pueden encontrar rindes de 12 14 toneladas en un año bueno en secano y obviamente otras zonas por ahí más alejadas de las zonas más productivas con otros rendimientos que hacen que lleguemos a ese promedio nacional lo interesante que hay que decir también es que en el congreso que hicimos ahora hace poco de Maizar hicimos un panel donde estamos viendo materiales hiperpercoces que nos van a permitir hacer maíz desde Santa Cruz la provincia casi más austral la más austral es Tierra del Fuego las islas del Atlántico Sur y la Antártida Argentina pero la siguiente provincia un poquito más al norte que es la provincia de Santa Cruz desde esa provincia hasta Jujuy ahí pegado a Bolivia vamos a poder hacer maíz ahora así que este es un cultivo que prácticamente está en todas las provincias de nuestra nación nuestros productores están muy preocupados porque ya hace algunas campañas atrás venimos sin poder cosechar maíz por el tema de la sequía primero después por los ataques que tenemos muy fuerte de gusano cogollero y tenemos también ataques de chicharrita entonces nosotros la intención de llegar hasta ustedes que realmente estamos muy agradecidos por la acogida que nos ha dado primero a Aprecid las otras instituciones y ahora a Maizar para poder brindar información le comento que está yendo una delegación boliviana con nosotros también a Aprecid vamos a estar en este congreso del 10 al 12 de agosto ojalá tengamos la oportunidad de conocernos pero la intención es ir recibiendo un poco de información de los beneficios que han tenido ustedes precisamente al incorporar eventos transgénicos en sus cultivos ¿cuánto de maíz transgénico o qué área se siembra en Argentina entendiendo que más o menos del 100% de maíz que se siembra ¿cuánto maíz es transgénico? vuelta no tengo el número exacto en la cabeza pero te puedo garantizar que es un altísimo porcentaje yo creo que debe estar alrededor del 80% pero tengo miedo de estar diciendo algo que no sinceramente no tengo el número exacto pero insisto es un número muy importante ¿por qué? porque justamente nosotros también teníamos esos problemas y es innegable el beneficio que generan estas tecnologías hace dos o tres días veía un mapa de rendimiento de un productor que me mostraba en el refugio que es muy importante para cuidar las tecnologías sembrar ese refugio donde de alguna forma la plaga asegura su subsistencia y no genera resistencias había diferencias de rendimiento en lotes de 120 quintales de 12.000 kilos en el refugio estaba dando 8.000 kilos una diferencia muy muy importante que claramente muestra el impacto que tienen estas tecnologías y el beneficio que significa para la producción Pedro realmente nosotros queremos conocer bastante sobre la la información y la forma como están haciendo ustedes por ejemplo este tipo de manejo con el tema de los refugios precisamente para las plagas importantísimo poder encontrar información de parte de nuestros productores como también de las instituciones agropecuarias que dirigen Bolivia y la pregunta es ¿dónde podemos encontrar esa información que maneja Maizat? Bueno yo me comprometo si ustedes me mandan un mail a mandarles la información pero más allá de eso la Asociación de Semilleros Argentinos Argenbio son instituciones que tienen foco exclusivamente en estas cuestiones y que seguramente yo les puedo hacer inclusive el contacto para que para que ustedes se interioricen nosotros somos defensores a ultranza de la biotecnología y cuenten con nosotros por supuesto para para golpear la puerta que haya que golpear porque la bandera de Aprecid justamente es compartir conocimiento y eso excede nuestras fronteras yo soy parte del programa internacional de Aprecid donde vamos al mundo a contar la técnica y el sistema productivo que venimos pregonando así que para nosotros es parte de nuestra misión compartir ese conocimiento y ponernos a disposición de cualquier productor que en cualquier parte del mundo quiera mejorar su producción y ponerle a disposición las herramientas con las que nosotros contamos así que eso está dentro de nuestro objetivo de nuestra misión es el trabajo que tenemos que hacer y estamos dispuestos a hacerlo Muchísimas gracias gracias Pedro antes de cerrar esta nota yo quiero que usted nos comente alrededor de cuántos años es que en Argentina ustedes manejan la biotecnología en el tema del cultivo del maíz por ejemplo y si han visto algún problema serio en plagas o enfermedades o en el tema de salud pública en Argentina La biotecnología en Argentina arranca en el año 96 con la soja a los poquitos años ya arranca con el maíz nunca jamás en la historia en ningún país del mundo se ha reportado un caso por un tema de un evento con un mejoramiento biotecnológico ninguno no solo en Argentina sino en ningún lugar del mundo es más toda la insulina que se aplica en los insulinos dependientes alrededor del mundo viene de una bacteria mejorada genéticamente y allí pareciera que no hay inconveniente la tecnología y la ciencia va a ser la que nos dé la llave para poder alimentar a un mundo que necesita cada vez más alimentos y de mayor calidad y no solo alimentos porque la bioeconomía hoy nos empuja a través del nuevo paradigma que es lo renovable y dejar lo fósil de lado es a través de la fotosíntesis generar moléculas de valor que van mucho más allá de los alimentos por lo tanto la biotecnología es una herramienta que le va a dar garantías a la humanidad de que va a poder contar con alimentos sanos en cantidad y calidad y además con productos porque compengamos que el maíz ya hay miles de productos que se hacen a base del maíz yo inicié el congreso nuestro hace un mes aproximadamente con un traje con un saco hecho con una tela en base a almidón de maíz fermentado con Esclerichia coli eso habla a las claras de lo que es la bioeconomía de lo que significa para el mundo hoy las fuentes renovables para productos que los consumidores necesitan y que están pidiendo justamente por este tema del cambio climático que tan preocupados tienen a muchos de nuestros consumidores a mucha de la gente para la cual nosotros trabajamos así que insisto la biotecnología es una herramienta clave para el desarrollo y siempre van a tener en nosotros aliados para golpear la puerta que haya que golpear Pedro Vineau muchísimas gracias realmente esos conocimientos la experiencia que tienen ustedes adelante con el tema de la biotecnología es muy importante para nosotros para poder ir mirando cómo es el manejo cuáles son las regulaciones que se están haciendo porque definitivamente entendemos de que sin biotecnología va a ser muy difícil que nuestros agricultores puedan cosechar y obviamente en eso va la seguridad alimentaria con soberanía de nuestro país muchísimas gracias Pedro espero poder conocerlo pronto en Aprecid y que podamos también conversar muchísimas gracias allí estaremos a disposición para lo que necesiten un abrazo y saludo para todos los hermanos bolivianos les recordamos que Santa Cruz Agropecuario está en las redes sociales somos más de 70.000 seguidores en la página de Facebook estamos también en Twitter Instagram YouTube y TikTok puedes seguirnos en nuestras redes para ser el mejor informado todos los días nuestro departamento de prensa y producción alimentan estas redes sociales para que usted tenga la información actualizada de lo que ocurre en nuestro sector agropecuario ya lo sabe visítanos en las redes sociales ya volvemos con más de Santa Cruz Agropecuario ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Tulip Internacional Limitada Agencia de Viajes Calle Libertad Número 899 Edificio Plaza Libertad Oficina 200 Saas dem 1. Stock Krakverd im Ditschen Konzul Telefon Expo Agrobeni 2022 20 de agosto en la propiedad en la propiedad El Rincón de Fernando Romero en Río Negro Casarabe Maquinarias Implementos Insumos Parcelas Demostrativas de Soya Maíz Arroz Pasturas Consorciadas y otros cultivos Ensayos Agronómicos en zona Pampas del Beni sobre suelos ácidos Además Shopping de toros élite Venía Paso firme para consolidarse en el sector agropecuario Mayores informes 763-069-75 760-67-763 Organizan Adepo y Santa Cruz Agropecuario Participan Expo Agrobeni 2022 Contar con máquinas y soluciones de calidad y tecnología en la agricultura es esencial Yacto tiene más de 70 años de trabajo junto al productor agrícola sea para pulverizar los cultivos o para fertilizar el suelo Estamos siempre a su lado ofreciendo soluciones que atiendan cada una de sus necesidades Adquiera su Yacto en uno de nuestros representantes en Bolivia Yacto Nuevos tiempos Nuevas soluciones Viaja con Santa Cruz Agropecuario a la triquésima versión del Congreso a Aprecid en Argentina del 10 al 12 de agosto Transmitir de compartir la técnica del sistema de siembra directa Si nos preocupa el cambio climático creo que tenemos mucho para decir con este sistema de producción Sería un gusto gigante poder contar con todos los productores de Bolivia en el Congreso de Aprecid Serán jornadas enfocadas en la perspectiva de los sistemas de producción sustentables con el fin de anticipar los escenarios futuros del agro de la mano de expertos internacionales Un congreso digamos bien pensado avalado por la ciencia obviamente Y para hablar de sustentabilidad tenemos que hablar de lo técnico de lo productivo de lo ambiental y de lo social Inversión 1.100 dólares Preventa hasta el 15 de julio Boletos aéreos Ida y retorno Hotel con desayuno Traslado a aeropuerto hotel Seguro de viaje Asistencia al viajero Posterior a la fecha la inversión será de 1.200 dólares hasta el 29 de julio Mayores informes 781-84-898 760-67-763 Bienvenido a Bolivia Congreso APRESIL 2022 Un congreso a suelo abierto El área de soluciones agrícolas de Alicor tiene el firme compromiso de brindar servicios diferenciados y velar por la productividad de los cultivos de sus agricultores Bajo esta premisa estamos trabajando por ofrecerle al agricultor un portafolio de insumos agrícolas de alta calidad para todas las etapas del ciclo productivo de los cultivos que va desde la siembra hasta la cosecha Trabajamos con productos fitosanitarios fertilizantes y semillas con líneas de importación directa y marcas reconocidas a nivel mundial En lo que respecta a productos fitosanitarios nosotros contamos con una gama de herbicidas insecticidas fungicidas tratamiento de semillas y adherentes Trabajamos con las líneas de Tecnomil Rainbow Sinochem Bayer BAP y Semapro entre otras que garantizan la eficiencia y productividad de los cultivos Por la parte de semillas producimos y comercializamos variedades de calidad premio que nuestros agricultores requieren Tenemos acuerdos de licencias de genética de las variedades de Munasca Zenwes Zafiro TMG y Negrita En el marco de nuestro programa de semillas trabajamos con cooperadores que producen en alianza con alicor por lo que acompañamos la cadena de producción desde la siembra hasta la entrega de semillas al agricultor con tecnología y equipos de última generación todo bajo los estándares del INEAP Nuestros agricultores tienen garantizada una semilla de alta calidad y almacenadas en cámaras frías que conservan su germinación y vigor por parte de los fertilizantes trabajamos con los foliares de la línea de Compass Minerals empresa líder en nutrición vegetal contamos con fertilizantes foliares para soya y girasol estamos lanzando el producto ENERY para la etapa vegetativa del cultivo de soya con alto porcentaje de fósforo vía foliar también contamos con productos para la etapa de llenado de vaina como el Proacua maduración y para la etapa de floración el Profol Productividad que proporciona una nutrición completa en un solo producto por el lado de los fertilizantes de base contamos con las marcas de Equilibra Yara y Compass Minerals todos estos son fertilizantes de eficiencia mejorada con tecnologías innovadoras y diferenciadas lo esperamos contáctenos Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Y con esta noticia hemos cumplido los 60 minutos de información agroproductiva como siempre a nombre del equipo de Prensa y Producción les deseamos a todos ustedes que tengan un fin de semana bendecido Permiso Santa Cruz Agropecuario fue auspiciado por Bayer Boliviana Sassi Semapro Yacto Sol Kifar Recauchutadora Potosí Alicor La selva se iluminan los campos en el horizonte se refleja un nuevo día nuevos retos se presentarán nace una semilla que da frutos en la tierra con la fe en lo alto esperando la cosecha final campos verdes intensos que reflejan esperanza y verdad Santa Cruz Agropecuario donde nuestra gente la barra con amor Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario